Bueno pues, ahora voy a una canción también bastante emotiva Se llama Carta a los Reyes Magos Con esta canción lo que hemos querido transmitir, lo que hemos querido decir es que verdaderamente el mejor regalo es la familia El mejor regalo es un padre, una madre, unos hermanos y que entre ellos haya alegría En el patio de un colegio, un chiquillo no jugaba Nunca llevaba el almuerzo y su ropa destrozaba Siempre la misma comía cuando llegaba a su casa Y en su cajón escondía, dejaba en una carta Una para sus abuelos, que en la gloria descansaba Otra para Dios del cielo, pidiendo que los cuidara Y otra para los reyes magos, que decía estas palabras He cumplido nueve años y nunca llegué a mi casa Que yo no quiero verte, que el ojo que a mí me hace falta Que mi padre venga a verme, que vuelva pronto a mi casa Que mi madre está llorando, que se apaguen ya sus lágrimas Y que le deis pronto un trabajo Pa' que se alegre su alma Y a mi hermano sigue diciendo que nunca le parte nada Era la noche de reyes Y el padre volvió a la casa, se fue a la cama del niño Y le dijo estas palabras Me han dicho los reyes magos, que me echaban mucho en falta Y que aunque nunca han venido, siempre leyeron tu carta El niño loco perdió, a su padre se abrazaba Y su hermano chiquetito, con un juguete jugaba Y los ojos de su madre de alegría le brillaban Que estemos siempre juntitos, voy a pedirle mi carta Que no hay regalo más grande, que la alegría de una casa Que mi madre está riendo, que mi padre ya la abraza Y que a mi hermano chiquetito, ya no le falta de nada Y con eso me conformo, reyes magos de mi arma Y con eso me conformo, reyes magos de mi arma Ah, reyes magos de mi arma Muchas gracias, al final me he emocionado hasta yo